Karol G va a estrenar una nueva canción para el álbum oficial de la película de Barbie. Esta canción tiene el nombre de What a Ti, entonces Karol G es una de las elegidas para formar parte de este álbum. Así que si entraste a este vídeo es porque eres fanática de Karol G o de la película de Barbie, o a lo mejor de ambas. Entonces es oficial que Karol G va a participar en este álbum oficial del elenco de la película de Barbie. Entonces esta canción al parecer tiene un buen ritmo, al parecer es una típica canción de Karol G que la verdad va a estar muy pegada y más porque va a estar en la película de Barbie. Esta canción oficial sale ya en un par de horas más, a las 12 del mediodía se va a estrenar el vídeo oficial. Puesto que recordemos que la canción realmente ya salió, lo que no ha salido es el vídeo oficial y está a punto de estrenarse ya en un par de horas. Hablando de la película y relacionado con Karol G, Karol G tiene ya sus muñecas oficiales de Barbie, tiene dos en el mercado. Una con pelo rosa y la otra con su distinguido, con el pelo que todo mundo la conoce, el pelo azul. Y pues ya todo mundo le empezó a decir que Karol G es la nueva Barbie bichota. Y bueno amigos, aquí les voy a dejar un pequeño adelanto de lo que es el vídeo oficial. Aquí es donde están rodando literalmente el vídeo y a continuación se los comparto. Y hablando de la película, dime si eres fanático de la película de Barbie y si la estás esperando. O si eres fanático nada más de Karol G y lo que esperas es verla una vez más en un vídeo oficial. Karol G fue elegida para participar en el álbum oficial de la película de Barbie. Karol G actualmente cuenta con 63.4 millones de seguidores en Instagram. Y no solo ella fue una de las cantantes más famosas del momento elegidas para el álbum. Sino también Nicki Minaj y Dua Lipa. Y bueno amigos, si quieres que yo te siga avisando cada que uno de tus artistas favoritos. Vaya a sacar una canción oficial, suscríbete al canal. Ya que aquí te voy a estar avisando al momento. Ya saben que esta canción va a salir a las 12 del mediodía. Así que de mi parte es todo. Les deseo un día maravilloso. Así que adiós.